Te protegeré Te protegeré de los miedos a la hipocondría De los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía De las injusticias y las mentiras de tu tiempo De los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor De la obsesión que hay en tus manías Superaré las corrientes gravitacionales El espacio, la luz y envejecer no podrás Te curarás de cada uno de tus males Porque eres un ser especial Y yo siempre te cuidaré Vagaba por los campos del Tennessee ¿Cómo había llegado? No sé No hay flores blancas para mí Más veloces que águilas mis sueños Atraviesan el mar Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia Recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia Y perfumes de amor Y perfumes de amor Embriagarán nuestros cuerpos La bonanza de agosto No calmará nuestro ardor Tejeré tus cabellos como enlazo mi canto Conozco las leyes del mundo y te las regalaré Superaré las corrientes gravitacionales El espacio, la luz y envejecer no podrás Te salvaré de cada melancolía Porque eres un ser especial Y yo siempre te cuidaré Yo sí, siempre te cuidaré Lord Jau, la luz y envejecer no there Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.